Oye, tú, Pau, a día de hoy, ahora que ha vuelto a empezar todas las ligas y demás, ahora que estamos hablando también de este tema, ¿ves baloncesto a día de hoy? ¿Es algo que dices, mira, soy saturado, no me apetece? O sea, sigues todas las competiciones, ¿no? Sí, sí, sigo la CB, sigo la Liga, sigo incluso la LEP, porque mi hermano es presidente del Girona, yo soy vicepresidente del club también, sigo la NBA, así que intento seguir el baloncesto y el deporte en general, todo lo que puedo. ¿Cuál es el jugador, Pau, que ahora mismo tú, viéndolo desde tu casa, ya sin la presión de, bueno, igual juego contra él, ¿cuál es el que más te gusta de la NBA? ¿El jugador que más disfrutas viendo en una cancha de baloncesto? Kevin Durant. Kevin Durant, yo también coincido, yo para mí Kevin primero y luego Luka para mí, pero Kevin es… Kevin es que tiene una clase y una facilidad y hay grandes jugadores, Luka es uno de ellos, hay muchos otros que tienen una facilidad alucinante, pero Kevin Durant para mí es especial, es especial entre el resto. Es como una creación extraña, ¿no? Como alguien tan alto puede jugar como si midiese un 85, es una cosa rarísima. Sí, tiene una coordinación y una facilidad, porque es alto, pero es delgadito, no es que sea un portento como Lebrón o que tiene otro enorme jugador y de los mejores de la historia sin duda, como Giannis, que es otro gran portento físico y tal, ¿no? Pero él, con su cuerpo delgadito y alto, pues oye, se la mete a cualquiera, vamos, básicamente. Es tremendo, es tremendo lo de Kevin Durant. Si te parece, Pau, voy a poner por aquí otro clip de la docusión, la verdad, yo honestamente tengo bastante hype por verlo eso, porque creo que se van a tratar temas muy interesantes y lo voy a compartir aquí con la gente, un segundito, porque os voy a poner, amigos, otro clip por aquí y ahora comentamos cuál es. A ver, un segundo, déjame mirar esto. Por acá, creo que es este. Bien, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí, chicos. He was fairly seamless because he was so talented. Over the years of playing him, I saw him get better and better each year, I can honestly say that. By year three or four, he's a star. It's clear that he's a star. The greatest player in the history of the Grizzlies franchise. He was a leader and people gravitated to him because they knew he was about the right things, about work, about team, about winning. He became the focal point for the Memphis Grizzlies because of his abilities on the court. But he became loved around the city because of the type of person he was. So on the court, off the court, Powell was just perfect for the Memphis Grizzlies. Between Powell and Shane Battier, they were a good team and they had an appealing style that they played. And they kind of put that team on the map. I think we accomplished some pretty amazing things. We turned the Grizzlies into a playoff contender, which no one thought was possible. ¡Tip! ¡Dishaw for the win! ¡Yeah! ¡Yeah! Bueno, pues ahora te comento lo que hemos visto, Pau, porque es muy interesante, que es básicamente, perdón, un segundito, básicamente, bueno, cómo te convertiste un poco en una superestrella. Salía por ahí Shane Battier también, que fue compañero tuyo, pero salía Kevin Garnett, que sale en tu docu-serie, y decía Kevin Garnett. Yo veía cada año cómo mejoraba, sabía lo que iba a acabar siendo, ¿no? En este caso, un campeón de la NBA o un all-star. No sé si tú le puedes comentar un poco sobre este clip. Sí, bueno, yo me alegro mucho que Kevin pudiera participar en el documental. También él me dio pie porque me pidió que me participara en el suyo previamente, entonces me abrió la puerta y le dije, hey, venga, hecho, hecho, pero tú tienes que participar en el mío, ¿no? Así que me gusta mucho y ahora hemos hablado un par de veces también. Y bueno, Kevin, no acuerdo, primero te he contado un poco cómo él me recibió, ¿no? Me dio esa bienvenida a la NBA muy peculiar suya. Y hemos tenido muchísimas batallas, ¿no? Porque, como él dice, yo contra Kevin Garnett, contra Tim Duncan, contra Nowitzki y alguno más, esas noches iba a dar el 120%, ¿no? Iba a darlo todo y sabían que iban a tener la mejor versión mía. Entonces, en el 2006, cuando fui a mi primer All-Star, me dijo, oye, bienvenido a All-Star, que él ya había visido, no sé si diez veces ya. Y digo, sí, sí, estoy muy contento de estar, ¿no? Claro, yo súper ilusionado, mi primera vez y tal. Y me dije, bueno, a ver si algún año más puedo volver, ¿no? Y tal, y dije, no, no, ahora tu mentalidad tiene que ser de estar aquí cada año. Y, pum, ¿no? Te entiendo un poco la bombilla, hostia, ¿cómo piensa este tío, no? Como la mentalidad que tiene, ¿no? Oye, yo pertenezco aquí. Yo tengo que estar aquí cada año y tengo que jugar a un nivel por encima de todo, ¿no? Así que eso también me ayudó a crecer como jugador, ¿no? Y competir contra este tipo de jugador tan grande y tan bueno, de tanta calidad, pues te hace ser mejor, sin duda. Aquí hablaba en Pau sobre cómo te convertías tú en una superestrella. ¿Tú a nivel personal recuerdas, porque supongo que esto al final, cada noche cuando te vas a la cama lo piensas. ¿Recuerdas en qué momento tú empezaste a notar que te estabas convirtiendo en una estrella de la NBA? Es decir, que cada noche empezabas a hacerte un 20-10, un 15-10 y decías, hostia, es que llevo una racha de partidos que estoy siendo uno de los líderes en alguna estadística, ¿no? Bueno, yo empecé a jugar a un alto nivel pronto, ¿no? Pero ya en mi primera temporada pues ya tuve muy buenas rachas y por eso también pude ganar ese debutante del año. Pero realmente no te conviertes en una de las estrellas de la NBA hasta que tu equipo también no sube o no está arriba, ¿no? Si no eres capaz de llevar a tu equipo, pues a, no sé, dentro de los play-offs, no solo dentro, porque al final con Memphis tú llevábamos tres años, que fue una gran mejora de lo que éramos y cuando yo llegué con Shane Batier al equipo, pero teníamos que dar un paso más, ¿no? Ahí pues tuve esa suerte de que me trasladaban a los Lakers para pues jugar con Kobe, con Derek Fischer, con Lamar, con grandes jugadores y con uno de los, para mí, mejores entrenadores de todos los tiempos que Spieth, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ese salto se produjo, ¿no? Porque ya no era hacer 20-10 o 20-15 o lo que fuera, sino era hacerlo con un equipo con ese calibre de jugadores y un equipo que optaba al título y ganamos dos campeonatos. Ahí es cuando estás a otro nivel, ¿no? Porque hay grandísimos jugadores que ponen números de un tal, de un, pues impresionantes o que llaman la atención, pero realmente, Juan, si eso no se traduce en victorias, en un deporte de equipo, tampoco no significa tanto, ¿no? No voy a decir nada, pero no significa tanto.